Buenas compañeros, estoy preparando el terreno para sembrar unos grelos. Estamos ya primero de octubre pero no llueve. Pero bueno, habrá que empezar ya, si no este año no hacemos nada. Ya os iré mostrando cómo va el tema. Como veis, ya empiezan a asomar las primeras plantitas de grelos. Ya tenemos aquí las plantas de grelos. ¿Veis? Ya están muy bonitas. En cuanto lleve un poco más, se pondrán preciosas. Bueno amigos, siguiendo con los grelos, aquí os lo enseño. Veamos cómo están ya. Hoy voy a coger unos cuantos ya. Aquí tengo otra tanda que he sembrado ahora. ¿Veis cómo están pequeñitos? Para ir sacándolos poco a poco. Bueno amigos, pues aquí tenemos ya las primeras hojas o navizas, como le dicen en Galicia, de los grelos. En 51 días, desde que los planté las semillas, aquí las tenemos ya recogidas y a la cazuela. Hace varios meses, como ya se han hecho los grelos, esto es el grelos. Y cuando florece, pues fijaros en lo que se ha montado aquí. Mirad cómo está ya todo el grelos florecido. Ya no vale para nada. Bueno, sí, vale para una cosa, para lo que yo lo dejo aquí. Para las abejas y los polinizadores. Está todo lleno. Y ahora, dejaremos unos días en el río así hasta que lo echemos al compost. Para que mientras las abejillas se lo pasen bien ahí. Esto es todo sobre el grelos, amigos. Hasta luego.